Pues mira, vamos a ver usted, yo no tengo que decir nada porque con el máximo respeto somos un club, señor. Digamos que Piqué es un jugador todavía que es joven y que tiene derecho a soñar con jugar en algún gran equipo en algún año, ¿verdad? No, de verdad no queremos entrar en Pone, que bastante tenemos ya con lo nuestro, que estoy viendo a ver si tenemos ahora... Ahí estáis todos debidamente alineados, ¿no? Bueno, la verdad es que me extraña que Piqué haya dicho eso, me extraña mucho. Yo es que ahora estoy concentrado en Tokio con los chavales, estamos haciendo un vialón, una triatlón. Rodados de niños, que aquí en Japón son los sin chans, como se les dice. Y no, no quiero entrar en polémica porque además todos los periodistas lo vais a tergiversar después, o sea, que me da igual. Sí, somos unos chicos, además es que no hay que entrar en... Está por ahí me parece Vicente, ¿no? Es verdad que son chicos sanos, majos, educados, ¿verdad? Que yo, pues cuando ya hablo a la vez tengo la capacidad de dormir. Ya estoy, ya estoy para todos. Cuidado, que viene Godín, que viene. Vamos a ir a... O sea, échalo, déjale que viene Godín.